Preparate que no vas a bailar Preparate que no vas a bailar Aquí estoy El hijo del grewya con tremendo flow La gente dice que soy un show Que cuando canto empieza el dembow Re, 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 reggaeton Check, 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 check it on Reggaeton Yeah, 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 check it out No, 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 no No, 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 no No, 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 no Stop messing with my head Okay, water, water, water ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!